Tírame un limoncito Ay, muy seca, muy reseca Por tus amores ¿Qué dirán de mí? Al saber que yo sufro con dolor Esta fe de amor Óyeme, mírame Tírame un limoncito que tengo la boca en seca Ay, muy seca, muy reseca Por tus amores Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Ay, que sea chiquito, mi amor Un limoncito, mi amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito, mi amor ¡Baja! Dame una caneta Y yo te doy un limon Y yo te doy un limoncito de amor Y yo te doy un limon Para que sea chiquito y gordito y jugoso Y yo te doy un limon Dámelo ya Dámelo, 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 dámelo ya Y yo te doy un limon Ay, amorcito, dame tu juguito de amor Y yo te doy un limon Ahora toma Un limon Y yo te doy un limoncito, mi amor Mi amor, tu limoncito de amor Pírame pronto, mi amor, tu limoncito de amor ¡Vada! ¡Gracias!